Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Alexander Soros, hijo del magnate estadounidense George Soros, se confirma como uno de los mayores donantes de las causas y campañas del Partido Demócrata de Estados Unidos, con un monto total de 4,5 millones de dólares, según los registros financieros de la campaña de este partido en 2016. John Brennan, el director saliente de la CIA, ha aconsejado públicamente a Trump, que piense mejor lo que vaya a decir cuando asuma el poder el próximo 20 de enero, y que debe tener cuidado con Rusia. Trump dice que oficiales de inteligencia admiten la falsedad del dosier en su contra. El presidente electo de Estados Unidos, dijo que oficiales de inteligencia ya reconocen que el dosier sobre él es un fraude total. Crecen los rumores de que Trump echará a los periodistas de la Casa Blanca. La administración del presidente electo, estaría considerando seriamente la posibilidad de transferir el centro de prensa de la Casa Blanca, a un local diferente. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se muestra dispuesto a proclamar la ley marcial. El presidente filipino afirma que impondrá la ley marcial, en caso de que el problema de las drogas en la nación siga virulento, a la vez que ha ordenado a la Marina y a la Guardia Costera, que elimine a grupos de secuestradores, tengan honor rehenes. Rusia afirma tener nuevas evidencias de cooperación de ciertos estados y compañías extranjeras influyentes, con terroristas. Según el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Rusia tiene información sobre la colaboración de determinados estados con grupos terroristas. Patrushev precisa que se trata de la venta de crudo y otros recursos de los terroristas, así como de la realización de pagos para la producción, y el transporte de los bienes, dentro de los territorios controlados por los militantes. Una coalición de grupos de derechos civiles y miles de sus miembros, anuncian que marcharán en Washington contra las políticas de Trump. A pocos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, activistas de diferentes movimientos que luchan por los derechos civiles en Estados Unidos, han iniciado una serie de protestas contra el magnate. Asimismo, una banda de moteros, advierten que formarán un muro protector durante la investidura de Trump, para impedir que los activistas puedan boicotear la toma de posesión del magnate, como presidente de Estados Unidos. El movimiento palestino de liberación nacional, Al-Fatah, advierte que si el presidente electo de Estados Unidos, cumple su promesa de campaña de trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén, negará las posibilidades de paz y estabilidad en la región, y abrirá un infierno global de guerra. Encuesta muestra que la mayoría de estadounidenses, cree que Rusia amenaza a Estados Unidos. Según los resultados del estudio, el 82% de los estadounidenses creen que Rusia representa una amenaza para Estados Unidos, y cerca del 25%, la calificaron de una amenaza inminente. El gran mufti de Arabia Saudita, arremete contra conciertos y cines. El jeque Abdulaziz Bin Abdulah al-Sheikh, declara que tanto los conciertos como los cines, representan una depravación. La mayor organización islámica de Alemania, admite que sus imanes espiaron para el gobierno turco. Algunos imanes prestaban información a Ankara, sobre presuntos partidarios del opositor turco Fethullah Gulen, acusado por Turquía de orquestar el golpe de estado fallido en julio. La policía alemana se incauta de 155 kilos de explosivos, y detiene a dos sospechosos, por posibles vínculos con un grupo terrorista. Los dos sospechosos, pertenecen a un grupo neonazi, llamado Old School Society. La experta en política estadounidense Angelia Wilson, advierte que es muy probable que Trump sufra un impeachment en los primeros 18 meses de su mandato, a causa del algún escándalo cierto o fabricado por sus enemigos. El Estado Islámico, encuentra un punto débil en los hasta ahora indestructibles tanques alemanes Leopard. El Leopard 2A4, era considerado como una máquina militar prácticamente invencible, durante sus campañas en los conflictos de Kosovo y Afganistán, pero recientemente sufrieron un fuerte golpe a su reputación cerca de la ciudad siria de Alba, cuando 10 de estas máquinas, pertenecientes al ejército turco, fueron destruidas por combatientes del Estado Islámico, sabedoras de su debilidad en los laterales. Algunos expertos creen que el Leopard 2A4, con un peso de 60 toneladas y una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, simplemente es inadecuado para batallas en ciudades. Adolescente manda matar a sus padres, y ofrece más de mil dólares a un amigo, para cometer el crimen. Las autoridades italianas, afirman que Ricardo Vincelli, planeó el asesinato después de discutir con sus padres por sus malas notas en la escuela, y que el día del crimen salió de su casa para no levantar sospechas. Los cadáveres de sus padres, fueron hallados dentro de bolsas de plástico y con graves traumatismos craneales. Una empresa japonesa, contempla establecer fines de semana de tres días. El país asiático está revisando su práctica de largas jornadas laborales, para que los empleados tengan una vida más equilibrada.